Ya nos agarraron platicando aquí, por tu profesionalismo, por ese entusiasmo, por las ganas que le has puesto y que le estás poniendo a tu carrera, por no escatimar esfuerzos para traer directamente tú, la banda desde por allá de Sinaloa. ¿Qué importa lo que cueste para estar en este programa, para complacer al público, porque no es tan fácil traer tanta gente, o sea, en un hotel, mover, felicidades, porque es un esfuerzo que hace Raúl Hernández por seguir demostrando este profesionalismo que le está caracterizado siempre a los Hernández. Pues gracias Saltero, te voy a agradecer a ti y a tu programa, órale primo, pues por la oportunidad que me das de veras y te agradezco mucho, de veras como tú decías, pues el esfuerzo, eso es lo de menos, creo que lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón para complacerle a toda la gente bonita que nos ve ahorita estos momentos y gracias por el apoyo que me han brindado, eso lo dice todo. Gracias, esta banda también ha grabado ya varios cassettes, creo que me están platicando que 8, 9, no sé qué, pero ¿van a hacer un dueto tú y uno de ellos? Vamos a cantar una canción Jaime y yo, el cantante de la banda, para que lo oigan también cantar ahí, lo vamos a hacer un dueto, con una canción muy tradicional de Sinaloa que se llama Dos seres que se aman para ustedes. Ahora, vamos, 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 aquí está, para ustedes, Dos seres que se aman. Dos seres que se aman y que sean queridos, no tienen olvido, todo es puro amor. Dos seres que aman y que sean queridos, no tienen olvido, todo es puro amor. Dos seres que aman y que sean queridos, no tienen olvido, todo es puro amor. Ella muy llorosa me dio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Cuando yo me vaya yo no soy grato Te doy mi retrato en prueba de amor Cuatro pañuelitas perdidas volaban Donde se encontraba su primer amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntitos los dos